Ay, 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 llegó la cumbia y suena fuerte, ¡la boda nueva! Siguete moviendo mami, no te pares, que en la pista te voy a mostrar Un pasito bien sabroso, que ahora te voy a enseñar Un pasito bien sabroso, que ahora te voy a enseñar Tac, tac, suena, suena, vamos a bailar Tac, tac, suena, suena, la botita, vamos a gozar Tac, tac, suena, suena, vamos a bailar Tac, tac, suena, suena, la botita, vamos a gozar Mover la botita, mover la botita Mira lo fuerte que suena, la boda nueva Mira lo fuerte que suena, la bota nueva Mira lo fuerte que suena, la bota nueva Mira lo fuerte que suena, la bota nueva A bailar, y como suena, y como suena Síguete moviendo mami no te pares, que en la pista te voy a mostrar Un pasito bien sabroso, que ahora te voy a enseñar Un pasito bien sabroso, que ahora te voy a enseñar Tac, tac, suena, suena, vamos a bailar